Blanca Rosa Duarte durante más de 20 años ha materializado con sus manos los sueños de muchos barranqueños al construir sus casas y hoy a sus 57 años de a poco ha ido materializando el suyo al ir levantando su vivienda con la misma dedicación con la que algún día encontró como maestra de obra el ganarse su vida durante años esta mujer trabajó en otros oficios pero fue la grave enfermedad de su esposo y la falta de oportunidades la que la llevó a enfrentarse al reto de ganarse la vida en este oficio dicen que la construcción se ejerce por los hombres nosotros las mujeres también tenemos capacidad para ejercer los trabajos fuertes que de pronto uno como mujer no ejerce porque de pronto habemos mujeres que no se sienten capacitadas para ejercer trabajos pesados pero no si nosotros las mujeres también podemos mi casa era una casita de tabla como a mitad del lote poco a poco después de que yo aprendí la construcción me dedicaba a hacerla la tengo en obra negra piso negro todavía me falta bastante pero bueno ahí la llevo ahí vamos bueno pues las ganas de determinarlas las hay lo que no hay es el dinero no hay el material lo que es arena cemento que ya lo que me falta es el revoque y de pronto la terminación de los pisos para una cerámica porque ya el resto está construida la pérdida de su esposo y la necesidad de sacar a sus hijos adelante le demostró su tenacidad y vio en la construcción no sólo un reto sino una pasión que aún realiza a pesar de todo lo aprendido los años pasaban y aún su casa seguía siendo de tabla pero hoy poco a poco ha ido levantando sus muros y va viendo su sueño ir tomando forma a raíz de la enfermedad de mi esposo que sufrió de cáncer y me vi como alcanzada y conseguí el trabajo de ayudanta con un amigo y así fue como empecé a trabajar la construcción él falleció en el 2006 y ya pues yo seguí trabajando la construcción porque me pareció bonito y me gustó como mujer detallista su pasión de la construcción la refleja en la obra blanca la que le permite ver todo ya culminado con delicadeza y aunque su casa va en obra negra espera algún día verla con todos los detalles de una linda vivienda culminada la construcción como tal me gusta toda toda pero si hay un punto en que a uno le gusta más una cosa que otra lo que es la obra blanca la obra blanca porque porque ya la terminación la presentación de la obra me gusta demasiado esta mujer se suma a las muchas mujeres que demuestran que las ganas de salir adelante pone en evidencia la fuerza de la que estamos hechas por eso hoy envía un mensaje a aquellas mujeres que aún no se atreven nosotros las mujeres también tenemos capacidad para hacer ejercer un cargo grande que muchas veces nos encerramos en los problemas y no le buscamos solución pero como tal estamos también esto en capacidad de hacerlo demostrarlo nosotros las mujeres también podemos salir adelante muchas veces sabemos mujeres que tenemos que tener un hombre al lado para salir adelante y no es así porque nosotros tenemos la capacidad de hacerlo entonces yo le digo a aquellas mujeres que de pronto están encerrada en espera de que no tengo un hombre al lado o como hago si no me da no nosotros las mujeres podemos y salimos adelante sin necesidad de tener un hombre al lado es así como blanca rosa ya disfrutando sola su vivienda seguirá ladrillo a ladrillo materializando el sueño que pronto la llevará a tener su casa construida por ella misma